Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics y vengo... vengo partiéndome el culo porque, a ver, me he sentado a grabar, me he sentado a grabar y resulta que... que me ha salido un vídeo de nuevos momentos de First Day, yo no veo la tele pero sí, me gusta First Day, hay un canal que sigo que tiene un nombre muy raro de ese cero y una... esto, una o tachada que me sube los mejores momentos, y joder, yo cuando está lo veo yo siempre que está lo veo, dejo todo y lo veo porque me veo y me vengo partiendo el culo, eh... todos deberíais ver First Day, mejores momentos nada, vamos a hablar de... de... Junjito lo primero que me lo dejo Junjito, fíjate, os lo enseñaría pero se lo he regalado a Ito, os lo enseñaría pero... hecho, no lo tengo me tocó en una rifa, me tocó en una rifa eché 4 euros, creo, y... me lo llevé y Ito no pero bueno, se lo he regalado que lo disfrute, cojonudo tío, he flipao he flipao, muy bueno, pero pasa algo con este manga vale, eh... he grabado las imágenes de arriba las he grabado en el coche, porque se me había olvidado grabarlas y... he ido pa' allí, hemos tomado el café eh... hemos estado... hemos grabado ya lo habréis visto lo que hemos grabado digo, ah tío, eh... grábame... grábame el... grábame el manga, tío, o sea... sabes, pongo yo el móvil y tú me pasas las hojas porque si no se queda... se queda sin imágenes y joder, si se queda sin imágenes no pasa nada tampoco es nada del otro mundo, no nos vamos a morir pero creo que veis el manga y me empieza a pasar y dice, me estoy comiendo un spoiler ¿sabes? digo, dos pasos, cuatro páginas, cabrón digo, no mires, y se muerto así, sin mirar bueno, pues lo que voy a hacer es, pues para que no os comáis un spoiler como dice, porque a ver... eh... los spoilers ya hemos hablado esto, ya se ha hablado, ya se ha hablado los spoilers en el canal un sábado, y saberlo no sé que sábado en este caso creo que el sábado pasado, pero... joder tío no sé, eh... si te cuento en un manga de cuatrocientas páginas las cien primeras bueno, las cien primeras me ha pasado, las cien primeras no las treinta primeras, pues bueno, tampoco pasa nada pero mira, por si acaso acabo la reseña que iba a ser corta y llevo dos minutos, el vídeo empieza en el minuto dos, cero, tres eh... cuando acabe te meto, te meto las imágenes ¿vale? te parece? así no... tú decides si quieres ver o no quieres ver así que ahora a mí no me puedes decir nada claro, es que tío, has enseñado... no, 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 no escucha, ya... esto depende de ti así que ahora te jodes tú, ¿vale? tú eliges, a mí no me puedes decir nada me lavo las manos, compañero bueno, va, ¿de qué trata esto? pues un tío japonés que dibuja gente japonesa en un pueblo en un pueblo y pasan cosas hostia, mola mazo, mola mazo la primera vez que hago un gilito me ha me ha emocionado te iba a decir que esto es del 98 pero ya no lo recuerdo, creo que sí, no lo recuerdo tío no me acuerdo, pues a veces lo reviso pero como he leído varios mangas, creo que ya creo que eso se me ha dado ya este, el de Planeta está editado en el 2017 pero creo que es del 98 lo puede haber mirado en internet, no lo he hecho, pues perdóname 2017 está editado por Planeta edición de 25 pavos, la puedes comprar desde Amazon en la descripción... perdón, ¿eh? te puedes hacer miembro por un euro lo que quieras con tu vida, yo que sé tío no estoy borracho justo te prometo que esto es zumo tío te lo prometo, te lo juro así que... bueno, de verdad, de verdad edición increíble pues es un pueblo que está maldito tío es un pueblo que está maldito y me recuerda mucho a esas es que es del 2000, claro que sí me recuerda a esas películas del 2000 tío de... de... joder, la... 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 joder, lo diré la hastía con el pelo pa'lante el pozo tío el pozo que me pasa hoy pero hoy que me... que me pasa tío me ha quedado aquí drogado tío y no... no he empezado con el SD todavía bueno estas películas que se pusieron de moda en el 2000 se pusieron de moda tío otras películas de miedo la... que hay un niño en el pozo que tal a ver, no sale lo mismo que las películas, ¿vale? pero los japoneses la verdad es que es terror psicológico y tienen como... como un micro... un microsistema ellos como muy... todo como muy... a ver, yo no he ido a Japón pero en los mangas y los animes, ¿no? se ve todo como muy... como esas cositas de ellos y en este caso nos transportan a un pueblo que está maldito hay una maldición no te voy a decir que maldición es porque... ¿es spoiler? pues no, mucho spoiler pero bueno, hay una maldición y pasan cosas muy raras una cosa que me ha gustado del manga es que cada capítulo que te va... te van contando una movida tío cada capítulo y aunque sea toda la misma historia ¿no? es como... como que se te hace muy cortito a la hora de leer o sea, se te hace... te van pasando cositas tío en cada capítulo te pasa una movida me imagino que esto es porque se presentaría en alguna revista en su día y te entretiene y te enganchas mogollón o sea, estás todo el rato te lees un capítulo ¡guau! quieres leer otro ¡guau! quieres leer otro sí que... hay alguna... hay una parte... alguna parte que a mí me chirría digo... este se le ha ido la olla digo... este está muy loco ¿no? este... se le ha ido la flappa tío se dice lo de la flappa todavía se le ha ido la... se le ha ido la olla pero claro... realmente... Superman vuela ¡eh! se te ha ido la olla tío pero te digo que al final pues bueno... es un manga tampoco puedes pues hay un momento tío que... que... bueno... pero luego lo corrigen ¿no? pero de verdad... eh... engancha mogollón tío todos los sucesos que pasan es la hostia el final... el final es como en plan de... ¿qué cojones me estás contando tío? y el sabor de boca en sí es muy bueno es más... eh... me voy a comprar algo más de... de jungirito me voy a comprar algo más de jungirito para enseñártelo porque me ha gustado... me ha gustado... si eres como yo y no lo has leído súper recomendado tío o sea súper recomendado tenemos ahí un par de personas... de personajes principales que son los más importantes y de verdad que... no me sé los nombres lo de siempre no me quedo con los nombres japones es más... me estoy leyendo el otro manga tío para los jueves me estoy leyendo el otro manga que no se me queda ni para atrás es que todos se llaman con unos nombres más raros que la hostia que ellos pensarán lo mismo es que... este se llama Paco dirán Paco Francisco Alberto yo que sé dirán pero la gente que nombres más raros tiene no Sonia Sandra Alejandro dirán pero esta gente que nombre tienes pero bueno... yo que sé... a mi no se me quedan tío bueno si... Goku, Vegeta, Naruto... los típicos se me quedan ¿no? eh... Luffy, Luffy ¿no? Luffy... pero... es que son... muy muy... para mi... que no soy un mangaka claro... hay un mangaka... algún mangaka me estará escuchando porque hay alguno que dice... ojo yo leo manga tío... me dijo hace poco uno ¿no? yo leo manga pero... joder gracias a canales como los vuestros estoy descubriendo cosas... de pijameo... de europeo y tal ¿no? y un tío que lleva toda la vida leyendo manga dice... este es tonto... no dice este es tonto... hombre pues un poco... pues puede que... vale... confirmamos... eh... pero... coño tío... de verdad... me ha flipado... ya paro... ya paro 6 minutos de reseña... y no te he contado nada... pero claro... es que joder... tía me enfadé con uno... es que has hecho spoiler... digo joder... yo spoiler... yo... esto ya lo hemos hablado ¿eh? pasa que como... para ti es el futuro... y para mí es el mismo momento... entonces pues se repite un poco la historia... chavales... de verdad... este... este que me he leído... de verdad vais a flipar si lo leéis... o sea... os va a caer... el pantalón al suelo... flipante... voy a comprarme uno más... igual me lo compro ahora... ya veré... uno barato económico... vale... así de pocos euros... para poder traeros... esto... en la semana que viene hay otro manga distinto... pero a ver si para dentro de otra semana... o es que en la semana que viene... le va a gustar a Sergio la reseña... le va a encantar a Sergio la reseña... así que bueno... chavales... os dejo ya con las imágenes... ehh... disfrutadlas... o no... esto ya es cosa vuestra... y nos vemos... como siempre... en el próximo... vídeo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.